Esa es algo que regularmente en el año nos está haciendo es aquí y tiene como meta principal para tener un viso de desarrollo de nuestro mercado laboral y también para tener cifras actuales. También está colecta información de características de esta plataforma parte y no forma parte de nuestro mercado laboral. En comparación con el año pasado, nos va a tener en cuenta con los que tenemos que tener en cuenta del presupuesto de los recursos y tenemos que optar a tener que ir por teléfono. Es decir, es algo más grande. También los teléfonos tenemos que tener un número de personas que acaban de cooperar con nosotros durante el año 2020 y indicar que están en cuenta con el que sigue cooperando más en cuenta de CBS y también en otras elecciones también tienen personas que también indican Así que cooperamos con más encuestas de CBS, junto de aquí nos informamos un listo donde la persona no puede visitar, lo puede llamar via teléfono. Aquí nos provienen que tenemos dos grupos de encuestadores que están en CBS. Así que la persona no puede esperar una llamada tanto de semana como de la semana. De semana tenemos dos chefs. Nosotros somos de diez horas para cuatro días y de cuatro días para ocho días de noche. Para el Banco Central es algo importante. El mercado laboral es una parte importante y esencial de nuestra economía. Para nosotros, la información en el mercado laboral es una base para el análisis económico. Nuestros usuarios, por ejemplo, también nos proyectan económicos. Para tener una idea de cuánto gente está trabajando, cuánto desempleo tiene para ver algo de buen crecimiento económico. Esto es algo de poder de compra, cuánto gente puede consumir. Entonces, para hacer nuestro trabajo, nuestro trabajo de analizar la economía es una parte esencial. También si tenemos un consejo, por ejemplo, en el gobierno, es algo que tenemos que tener información. Es muy importante para nosotros tener un buen servicio en el mercado laboral. En el momento en que tenemos una llamada para participar en el servicio. Entonces, eso es lo que nos pide para que nos acompañe una cooperación. Nos agradecemos por nosotros. Nosotros tenemos el tiempo en un rato. Nosotros tenemos el tiempo en un rato. Nosotros tenemos el tiempo en un rato. Que nos ayudamos con el riesgo. Así que nos ayudamos a generar el riesgo. en la rueda.